Vamos a leer esas creencias que estaban compartidas en el chat porque me parecen interesantes. Mónica decía que aunque no se diga hay muchas personas que no tienen ese apoyo que les hace seguir adelante porque están en otra vida. Por ejemplo, trabajar desde casa con las redes o ir a disfrutar de la música en algún concierto. Te tachan de vaga o de loca. Felipe dice yo tengo tres años en el negocio, tengo un colectivo de música electrónica, hago festivales, intento sin parar poner contenido en redes sociales de mi música y de mí. Pero siento que aún así no alcanzo a vivir de esto y siempre tengo que tener otro trabajo para sustentar. Aritz dice que tiene un trabajo estable que me impide salir de su zona de confort porque me da vértigo por las responsabilidades de familia y la incertidumbre de saber si me irá bien en mi pequeño proyecto de estudio de sonido y de artista. Pero es por lo que me ilusiono todos los días. Dorian dice que se mudó recientemente de Medellín a Medellín, que es de Ecuador, con el deseo de empezar su carrera y su sueño en la música. Siento que hace unos años tenía más pasión y me movía más en dirección a mi sueño, pero ahora me es difícil moverme y tomar acción. Tosky tuvo ese problema de creencias por parte de su madre diciéndole cosas como olvídate de eso, lo que hablábamos, porque ya hay demasiados cantantes y no podrás vivir de eso. Hoy ya tengo 47 años y creo que ya es muy tarde para mí. Súper interesante todo lo que estáis diciendo. Siento que mi creencia cambió cuando un familiar me insistía en que no tengo talento o que mi voz es fea, es alguien cercano. He mejorado muchísimo y he recibido buen feedback de acá de Medellín. Por alguna razón siento que aún no me lo creo, aún estoy en mi pack de talento. Fantástico, fantástico. Fijaos todas esas cosas que os estáis diciendo. Unos decís que os da miedo soltar el trabajo que tenéis porque, claro, vivir de la música es complicado. Otros decís que estáis invirtiendo mucho contenido en redes sociales y que no termináis de ver ese fruto. También, fijaos, una cosa muy importante. No os estamos diciendo que seáis unos intrépidos y que os tiréis al vacío sin red. Entonces, no se trata de eso. Como decía, no tengo nada que ver con la música, pero os voy a contar mi historia para ver si así os inspira. Yo creo que mejor, más que de hablar en teoría, creo que va a ser mucho más inspirador que les cuente mi historia, Dani, porque esto lo pueden llevar a su terreno. Sí, sí, totalmente. Yo vengo de una familia, como decía, vengo de una familia con muchas creencias en cuanto al dinero. Mis padres siempre me han educado a estudiar, sácate un buen trabajo. Si puede ser, saca una posición y trabaja para el Estado, porque eso te asegurará una vida tranquila, una vida en la que no te faltará dinero. Y si no es así, ve a una empresa, algún sitio donde te tengan en un trabajo fijo, donde puedas ganar dinero todos los meses. Pero siempre me educaban para tener esa seguridad, esa estabilidad. Que en parte, pues está bien, el ser humano busca esa seguridad, puro instinto de supervivencia. Pero lo que a mí me educaron era a no moverme de mi sitio. Aunque hiciera lo que hiciera, aunque no me hiciera feliz, con que me diera dinero bastaría. Y yo así me eduqué. Realmente, no te voy a decir, sí que es verdad que estudié algo que me encantó, a mí me encanta hablar. Y entonces estudié traducción e interpretación, hablo cinco idiomas y estudié lo que a mí me gustaba. Pero lo cierto es que cuando acabé la carrera, la sociedad me llevó a prepararme una oposición. Una oposición que yo en realidad, yo no quería ser funcionaria. Yo no quería ser, a mí eso no me llamaba, pero mis padres me llevaron ahí. Bueno, ya que tienes la carrera, búscate algo seguro, búscate. Yo, ¿qué quería? La verdad es que no lo sé. No sé lo que quería. No sé qué quería en aquel momento. Me sentía como si me hubieran plantado en mitad del desierto y decían, venga, ahora búscate la vida. Hasta que al final descubrí algo que me apasionaba y era el mundo de la aviación. Y estuve trabajando muchos años en el aeropuerto de Alicante. Y eso realmente me dio esa seguridad, me dio esa estabilidad. Me ayudó muchísimo a crecer, a aprender mucho, pero sentía que quería ir un paso más allá. Por eso empecé a construir mi sueño. El sueño, en mi caso, de querer ayudar a muchas personas a aprender idiomas. Porque yo decía, si yo lo he conseguido, si yo he podido, ¿por qué no pueden conseguirlo otras personas? Claro, cuando quise montar mi negocio, que en este caso tú lo puedes extrapolar a tu propio negocio, a tu proyecto personal, a tu estudio de música, a tu estudio de grabación, a tu carrera de artista independiente, a lo que sea. Es tu proyecto, el mío era ese, el tuyo puede ser aquel. Trabajaba, tenía también una familia a la que mantener. Y yo, obviamente, hubiera sido muy intrépido, muy arriesgado haberlo dejado todo y haberme lanzado al vacío para dedicarme, para construir y centrarme solamente en eso. Entre otras cosas, tenía una familia, ¿no? Pero fue una transición. Estuve dispuesta a pagar un precio. Primero, a identificar todo aquello que me estaba diciendo que no me estaba ayudando a dar el paso. Como, por ejemplo, eso no es estable, lo que tienes es un trabajo seguro, no te lo dejes, tu familia necesita comer. Y si te dejas de trabajar y si te pegas y si das el salto, ¿qué va a pasar con tu familia? ¿Qué va a pasar con tus hijos? Aquí estás mejor, más vale malo conocido que bueno por conocer. Ese es un refrán que, corréjeme si me equivoco, pero seguro que todos los que estáis aquí os lo habéis dicho alguna vez. Y no me atrevía a dar ese salto, no me atrevía. Hasta que al final fue cuando dije, ¿y por qué no? ¿Por qué no voy a conseguir yo eso? ¿Y por qué si alguien que veía que lo había hecho, lejos de compararme, lejos de verme pequeño, pequeña en este caso, lejos de decir, bueno, es que esta persona seguro que sabe más, tiene más experiencia, tiene más años, tiene una edad, no sé qué, lejos de ver eso decía, oye, ¿y por qué no? Si esa persona lo ha hecho, lo que me está diciendo es que se puede, es que se puede. Pero claro, ¿sabéis cuál es el problema? El problema no es que tengáis un trabajo fijo, el problema no es que tengáis una familia a la que mantener, el problema no es que tengas 47 años, ese no es el problema. El problema es que no estás dispuesto a pagar el precio para luchar por tus sueños, ese es el problema. Que no estás dispuesto a, por supuesto, hay que construir antes de dejar, antes de irte a la otra zona, antes de apostar por tu proyecto, antes de crecer en ese sentido. Si tienes algo, no lo dejes, pero va a haber una zona en la que vas a tener que compaginar y en la que vas a tener que pagar un precio muy alto para estar donde estás. Esa realmente es todo parte de identificar eso que te estás diciendo. Porque ahora mismo, retomo las cosas que nos decían en el chat, que decían, mi sueño es la música, dice, siento que hace años tenía más pasión y se movía en dirección de mi sueño, pero ahora me es difícil moverme y tomar acción. Eso lo dice Doria, ¿por qué te es difícil moverte? ¿Por qué te es difícil salir de esa zona? ¿Qué es lo que te estás diciendo? ¿Por qué? Porque a lo mejor estás cómodo en tu trabajo. No se trata de que lo dejes, no se trata de que lo abandones, se trata de que estés dispuesto a pagar ese precio. O como dice Aritz, responsabilidades de familia, la incertidumbre de saber si me irá bien en su pequeño proyecto de Estudio Sonido. Pues esa incertidumbre nunca la vas a abandonar si no das el paso, Aritz. No se trata de que dejes el trabajo que tienes. Yo estuve cuatro años de mi vida compaginando un trabajo a turnos en el aeropuerto de 40 horas semanales con empezar a crear mi proyecto personal y además teniendo hijos. En esos años nacieron dos de mis tres hijos. Es decir, que si lo pienso fríamente, si eso no lo hubiera planeado, por supuesto ese no hubiera sido el momento. Todos los que tenemos hijos y sabemos que en esa edad de bebé es que se requiere atención plena. Encima mis hijos no dormían por las noches, eran como monstruitos. Y ese fue el momento más exigente, pero estaba dispuesta a pagar el sueño. Tenía muy claro que quería romper con todo eso que me estaban diciendo, de que mejor que me quedara ahí, que viviera, que el trabajo tenía que ser básicamente a cambio de dinero, no a cambio de levantarte cada día por tu pasión. Si realmente tu estudio te apasiona, si realmente piensas que ese estudio de sonido y de artista es tu ikigai, es tu misión, tu razón de ser, tu motivo por el que te gustaría levantarte cada día para ir a trabajar, lucha por él. Y para eso tienes que pagar un precio. O el caso de, ¿quién era quien nos decía que tenía 47 años? Sí, Toschi decía. Sí, que ya era muy mayor con 47 años. ¿Otra creencia que hay en la música? Otra creencia de la edad. Igual, la misma creencia que tengo yo con el tema de los idiomas, muchas personas no aprenden inglés porque se creen que ya son muy mayores. El otro día tuvimos una sesión con Catalina Hoffman, que es una experta en neurofitness y nos dijo algo muy potente. Dijo que el cerebro siempre, 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 siempre se puede entrenar. Que no hay edad, no hay edad para el cerebro. Nos han contado esa milonga y en cualquier caso, Toschi, eso es la opinión de una persona. Alguien muy cercano a ti, ¿de acuerdo? Muy cercano a ti. Pero es una persona. Una persona entre cuantas hay en el mundo. Y si de verdad eso es así, y si de verdad fuera así y aún así fuera tu sueño, ¿crees que no podrías entrenar tu voz? ¿Crees que no podrías trabajarlo? ¿Crees que no podrías superarte? Toda creencia se puede superar. Podéis demostraros a vosotros mismos lo contrario, pero tenéis que tomar acción. ¿Crees que no podrías entrenar tu voz?